Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Ya saben, en el momento en que ustedes prefieran sintonizarnos y encontrarse, encontrarnos virtualmente en la red, en internet, para comentar lo que va a decir la actualidad. Yo tengo cuatro nombres propios que me gustaría poner sobre la mesa hoy, que vamos a poner sobre la mesa, salvo que mis queridos contertulios y compañeros de navegación por esta plaza opinen algo en contrario. Evidentemente vamos a hablar de Argelia, qué remedio, Argelia-Marruecos. Vamos a hablar de inflación, otra vez. Vamos a hablar de la subida de tipos. Hoy vamos a hacer una plaza muy económica, pero vamos a hablar también de tarados. Vamos a hablar también de tarados. Vamos a intentar contabilizar cuántos tarados hay en Cataluña. Perdonen esta ironía, pero sabrán ustedes que uno de los temas políticos, políticos entre comillas, uno de los chascarrillos, porque este hombre generalmente hace chascarrillos, pues fue durante la semana pasada el insulto que dedicó Gabriel Rufián al expresidente de la Generalitat y persona huida en estos momentos, el señor Puigdemont, a quien calificó de tarado. Es una de las lindezas más. Ahora es un escándalo. Cuando se presentaba con esas tonterías de la fotocopiadora en el Congreso de los Diputados, era gracioso. Ahora que ha empleado el término tarado sobre Puigdemont, es un demonio y hay que llamarle al orden. Bueno, estas cosas van a componer nuestro menú de hoy, si les parece, y todo aquello que quieran también poner sobre la mesa. Hola, Xavi Brudesala. Xavi, ¿qué tal? Buenas. Encantadísima de tenerte con nosotros. Alejandro Ramírez. Buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Y Bernad García. Hola, ¿qué tal? Pues, ¿os parece que empecemos? Pues, vamos a empezar. Vamos a empezar ya con los temas que les he puesto sobre la mesa. Me van a permitir antes que les dé un consejo comercial o no. Evidentemente, todos en la vida comerciamos, de una manera o de otra. Pero tengo la sensación de que les va a ser útil, sobre todo si ustedes están interesados en la inversión inmobiliaria, que sigue siendo uno de los principales activos sobre los que la gente invierte. Probablemente, ya la semana pasada, les hablamos de ServiHabitat, la compañía que les presenta una oferta de pisos, casas, locales, terrenos. Pero probablemente desconocen de ServiHabitat que, más allá de esta oferta inmobiliaria, también es una oferta, también es un portal útil para inversores. Allí va a poder usted encontrar los activos inmobiliarios, los mejores activos inmobiliarios para invertir. Además, con una cierta rentabilidad y, además, lo va a hacer no de lo que le diga su olfato o no de lo que le digan los amigos. Y me han dicho ahora que este barrio, me han dicho que esta ubicación, sino asesorados por unas personas y por una compañía como ServiHabitat, que tiene ya un track de acierto en la inversión inmobiliaria importante. Bueno, pues si a ustedes les ha convencido o les interesa, es muy fácil. Entran en inversores.servihabitat.com y allí encontrarán un asesoramiento 100% personalizado que intentarán diseñarles o que van a diseñarles un traje a la medida de sus necesidades y de sus posibilidades y, por supuesto, de sus intereses inversores. ¿Las mejores opciones para invertir? Sí, es aquí. Entra en inversores.servihabitat.com y descubre la más amplia selección de activos inmobiliarios. La mejor rentabilidad y un asesoramiento personalizado. Sí, es aquí. inversores.servihabitat.com Argelia, querido Alejandro, por cierto, la compañía me parece que tienes ya un doble, casi como yo. Sí. Incorporamos a una persona estupenda, Juan José García Jiménez, que es CEO, con quien tengo un problema porque yo soy Juan José García Rodríguez. Él es muchísimo más joven que yo, por lo tanto, y eso nos diferencia. Pero ahora hemos incorporado, me parece que esta semana, a Álex, eso sí, en catalán, Álex Ramírez, y por lo tanto ya tienes también un doble. Un doble. Álex Ramírez se incorpora en Cataluña a hacer política, ¿no? ¿Verdad? Sí, exactamente. Se ha incorporado a Aleix Ramírez en Barcelona para cubrir la política catalana que siempre va dando sorpresas. Vamos a hablar de Argelia. Si os parece que es el gran tema, al menos hasta ahora, al menos hasta el momento en que grabamos este podcast, que es el enfriamiento, la ruptura de algunas relaciones con el gobierno argelino y el intento de ayuda por parte de la Comisión Europea. Pero vamos, Alejandro. Parece que estamos al principio de una gran crisis, de una grave crisis. Si alguien pensaba que iba a salir de gratis al gobierno ese cambio de posición inesperado, unilateral y en solitario tomado por Sánchez respecto al Sahara, pues estaba equivocado. Y sobre todo también estaba equivocado si infravaloraba a Argelia, si incluso lo trataba con unos aires de superioridad, cuando en el Congreso le preguntaban por su relación y no, con Argelia no hay ningún problema, ni con el suministro de gas, pues todavía a este tipo de países que tienen el recuerdo, las potencias colonizadoras y que siempre han tenido ese aire de superioridad, que se sigan tratando de esa manera, pues la verdad que les duele. Y me comentan que el cabreo que hay en Argelia es bastante importante. Por eso no creo yo que esto se pueda resolver fácilmente. Y Sánchez, bueno, habla de medidas responsables, firmes, de defensa, pero se ha ido detrás de la Unión Europea, detrás del hermano mayor, a ver si a esconderse y que ellos saquen el brazo, que otras veces lo han intentado con Argelia y la verdad que no le ha funcionado. Y aquí llegado a este punto y viendo dónde no está conduciendo este presidente del gobierno, yo creo que basta ya de lamentarse. Hay que reaccionar. Y creo que la oposición y el resto de partidos tendrían que llegar a un acuerdo por cuestiones más pequeñas. Se han planteado mociones de censura a un presidente. No creo yo que por una cuestión de esta tiene una gravedad tan, tan, tan excepcional que creo que llega el momento ya de moverse porque hasta dónde nos va a llevar si encima estas decisiones se suponen que se toman porque tienen una información comprometida tuya que te están sometidos a chantaje. ¿Cómo podemos permitir un minuto más que este presidente que no ha dado ninguna explicación siga ahí? Puede ser chantajeable. Puede ser chantajeable y ya no es cuestión porque para llegar a un acuerdo con todos es decir no, desbancamos al PSOE. No, hay que desbancar al presidente, que pongan a otra persona si quieren del Partido Socialista que de este modo pues podría llegar a un acuerdo dentro del Congreso para que saliera adelante esa moción. Pero es que se está viendo que esta persona actuando de esa manera nos va a llevar a España a un callejón sin salida y a una gravedad que, bueno, ya se está viendo los movimientos que pasan en la frontera de Marruecos y Argelia que tememos que esto puede desembocar en algo de una dimensión inesperada. Un diario muy alineado, muy alineado. Por elegancia voy a emitir su nombre aunque no será muy difícil de adivinar por alguien que siga la prensa española con facilidad. Un diario muy alineado con las tesis de Moncloa que además suele salir en defensa con argumentos favorables para defender las posiciones de Moncloa titula hoy Preocupación en el gobierno por la crisis de Argelia y el fallo de cálculo de exteriores. Están intentando llevar el daño al señor Álvarez porque si no este titular no tiene sentido. Preocupación en el gobierno por la crisis de Argelia y el fallo de cálculo de exteriores. Sánchez respalda a Álvarez de forma rotunda. Pero si la decisión la tomó Sánchez. Alvarez posible que ni la sufiera. Que se entrara después. Acaba Alejandro. No, y también hoy Economía Digital publicaba cómo el PP está poniendo el foco en Álvarez y yo creo que lo quieren acorralar. Claro que esa es la equivocación. Que aquí ya la pieza a cobrar es Pedro Sánchez. Está demostrando que no puede seguir un minuto ahí y todo se tiene que enfocar hacia él. Recordemos por si acaso que el tema Argelia, Marruecos y España metiéndose por donde nadie se lo pedía o necesitaba, que ya saltó la anterior ministra de Asuntos Exteriores por tener en España a un líder del polisario. Es decir, que aquí vamos dando volantazos con el mismo presidente del gobierno. Es decir, primero, enfadamos a Marruecos sin la menor necesidad, trayendo, pensando que nadie se entere a un líder del polisario. Bueno, había necesidad de eso. Podía hacerse en un país tercero y tú lavarte las manos. No sé, cualquier favor que te pidiera a Argelia si lo podías hacer sin quedar en evidencia ante Marruecos. Bueno, esto ya sabemos, lo que desató, la valla, la cinta, mi villa, bueno, todo un lío. Entonces, bueno, en vez de retomar equilibrio, porque cuando tú tienes dos vecinos a los que necesitas, con los que necesitas estar a buenas, sí o sí, porque te pueden perjudicar mucho más de lo que tú puedes perjudicarles a ello. Bueno, entonces, en vez de volantazos, hay que ir para por los equilibrios. Y, bueno, el primer fallo, pues bueno, ya pasó. Vale, muy bien. Pues después, en vez de arreglarlo, con el que eras amigo antes, que era Argelia, hasta unos límites, digamos, no comprensibles en términos de diplomacia, bueno, pues ahora resulta que te lo vuelves enemigo en términos todavía más incomprensibles, digamos, dando un paso que podía haber sido un pasito, una cosa algo más prudente, contiento, etcétera, etcétera. Pues no, otro volantazo al otro lado y entonces te la pegas por aquí y por allá. Yo creo que eso es de una incompetencia. Es decir, no se puede justificar, voy a decir una tontería, pero para... ni desde Podemos se puede justificar una política tan errática de volantazos sin el menor sentido, sin el menor beneficio y solo perjudicando por un lado y perjudicando por el otro. Pero mirad, sí, tienes toda la razón, Xavi, pero es que, claro, es que aquí hay un problema que es el pecado original, que es que no sabemos todavía qué ha pasado y qué hay detrás. Seguimos sin... Es que no quiero redundar en lo que hemos estado explicando estas últimas semanas, pero ¿dónde está el beneficio de España en esta jugada de desequilibrio eje político tan importante? Tiene toda la frontera sur de Marruecos y Argelia subiéndose a la espalda Pedro Sánchez. Ni la crisis con Marruecos se ha solucionado, la de Argelia ha estallado con graves repercusiones todavía, que ya hablaremos en el tema de la importación de gas, que todo el mundo dice que está asegurado y yo cada vez que escucho a un ministro del gobierno pienso que no, que cada vez está menos asegurado, pero bueno, tienes toda la frontera sur hecha unos cristos. Estados Unidos, que al principio nos hablaban, es que esto es una jugada geopolítica con Biden y tal, Biden sigue sin hacerle ni puñetero caso a Sánchez, sigue sin haber ni una muestra de que se haya reconducido la situación con Estados Unidos, de que el atlantismo de Sánchez haya florecido y haya entrado digamos en una coalición virtuosa con Estados Unidos. Nada, después de lo de Marruecos sigue sin haber encuentros. Te voy a apuntar una cosa, Bernat, en lo que dices. Es que yo no sé qué puede hacer Biden, que puede hacer cualquier cosa, evidentemente, y la política da muchos giros, pero es que le estamos pidiendo a Biden que acceda a entrevistarse largamente con el presidente de un gobierno en el que hay cinco miembros que quieren, o sea, que se niegan a enviar armas a Ucrania. Totalmente. O sea, es que... Pero que no van a la otra organización preliminar. Es que soy yo, es que usted es presidente de un gobierno, porque usted como Pedro Sánchez no importa nada a nadie. Pero es, no, totalmente. Pero como presidente de un gobierno, usted quiere que Biden le reciba, que Biden reconozca pero usted preside un gobierno con cinco ministros que critican a la OTAN, una organización de no sé cuántas cosas, que se niegan y que están apoyando en estos momentos por activa o por pasiva por pasiva la agresión de Putin contra Ucrania. Oiga, pues es que usted no puede, usted no tiene credenciales, perdóneme. Perdona, que te he cortado, pero no, que usted está absolutamente de acuerdo, pero se especuló y alguien comentó que esta jugada de Marruecos que nadie entendía era como una petición trascendental por parte del gobierno de Estados Unidos porque nos vamos a meter en un carajal geopolítico, necesitamos tener controlado Marruecos y tal, y Pedro Sánchez, eso es lo que tienes que hacer. Si fuera así, habríamos visto un cambio de relación que no se ha visto, con lo cual, por ahí tampoco. y por el lado de la Unión Europea se ha aprobado finalmente lo del tope del gas, pero con una repercusión muy inferior, digamos, o sea, la supuesta victoria de la limitación de precios es muy inferior a la que se había acordado inicialmente. Entonces, no hay, es que no se ha ganado en ningún lado, no se ha ganado ni de cara a África, ni de cara a Estados Unidos, ni de cara a la Unión Europea, Sánchez, España, no ha sumado puntos en ningún momento. Entonces, ¿por qué? Seguimos preguntándonos por qué hemos tomado esa decisión y lo que tú decías Alejandro es que seguimos sin saber exactamente si es un caso de espionaje que cada vez, si es un caso de que hay información reservada sobre Pedro Sánchez que la tiene el gobierno de Marruecos y a ver si solo el gobierno de Marruecos o también otros gobiernos y evidentemente pues es mejor no mezclarse y mejor no tocarlo, pero claramente, no sé, no da la impresión de que vayamos a saber nada más de esta situación. No, y lo que se ha visto. La conclusión es o incompetencia o chantaje, por decirlo... Y no descartemos que sean las dos cosas. O las dos cosas. Una incompetencia muy grave y un chantaje todavía más grave. Pero ahora Estados Unidos le sobra el gas que lo vende y cada vez nos venderá más y más caro, pero a España no le sobra gas. No, no. Y espera... Y la fuente de gas barato que tenía era... Porque es que Argelia dijo que la nota... Por lo menos va a subir la factura. Si no es que nos manda miles de inmigrantes porque allí están retenidos. Pero si Argelia no lo retiene, ya veremos este verano un problema en las costas tremendo. No, solo apunto de esto. Argelia ha dicho que los precios van a subir. Tampoco es novedad, pero ha advertido que los precios tendrán que subir acorde a la demanda del mercado y además acompañaba ese mensaje con la carta famosa esta de romper el tratado de amistad. Dice, oye, los precios van a subir. Bien, en Estados Unidos de momento anecdótico se han cancelado algunos traslados de gas licuado que venían de Estados Unidos por unos problemas de unos incendios que han tenido ahí. Es decir, aquí estamos todos con el milagro económico pero cuidado. Cuidado, porque el milagro económico y de repente no tenemos gas. El gas licuado que en España íbamos a ser la superpotencia seguimos sin poner en marcha todas las capacidades de almacenamiento de gas que teníamos. Algunas siguen estando cerradas. El gas va a venir de Estados Unidos, no sé si vendrá de Estados Unidos pero como falla algo ya no viene. Por Argelia se nos va a acabar. Entonces, cuidado, cuidado porque ahora estamos todos pensando en la playa y tal pero que viene luego el invierno. Sí, porque eso acordaros también en Davos como vendió Pedro Sánchez el papel que iba a jugar España como el gran centro de almacenamiento de gas y de distribución a Europa en esta crisis con Ucrania. Pues es otro de los proyectos que con esta crisis queda completamente evaporado. Y antes lo que decía es verdad, no solo no hemos ganado nada sino que hemos perdido credibilidad que hemos visto la debilidad de un gobierno que se quiebra a la primera de cambio que Marruecos lo ha conseguido de una manera muy fácil y por ese motivo Argelia no va a sortar la presa en ningún momento. Y en el tema del espionaje que no vamos a saber nada vamos a ver qué pasa con las comparecencias judiciales porque es muy curioso que la cesada directora del CNI fue a declarar al juez inmediatamente ha citado como testigo a Félix Bolaño no quiere decir y me comentan que en Moncloa la gente de su equipo están recopilando también todos los correos electrónicos que enviaron hace dos o tres años a Pedro Sánchez a los ministros pidiéndole que por favor entregaran sus móviles para para examinarlo y ver que no estaban y que en ningún momento colaboraron ni se prestaron a que fueran examinados por el equipo de Bolaño que es el que tenía la responsabilidad de controlar los móviles al final no explican nada están metidos en muchísimos frentes y la situación les digo está solo acaba de comenzar yo creo que hay un pecado también originado y es que no recuerdo otros casos con este gobierno se han tomado decisiones en política exterior que siempre había sido una política de estado gravísima tú no puedes pegar el volantazo que pegas con Marruecos porque te reúnes tú con no sé quién y haces una cartita diga perdón es que es que eso no es suyo o sea es que usted está jugando con una posición estratégica de España o sea usted no puede tomar esa decisión ningún gobierno está capacitado para tomar esa decisión usted tiene que consultarlo con otros partidos tiene que ir al Congreso es que es que este señor ha secuestrado todas las armas de un estado de derecho a su favor él decide qué política se sigue respecto de Marruecos él decide qué política se sigue respecto de no sé qué pero es que esto esto no puede depender de un solo partido y cuando se produce un hecho de estos él decide no explicar al Congreso por qué cambia esa política exterior porque esas explicaciones hay algo peor porque claro esto no es política es energía es una fuente primaria de energía absolutamente imprescindible que está en crisis en todo el mundo y en esta crisis España tiene o tenía o tiene o podría tener pero tiene dos cartas muy buenas una es las plantas de regasificación que muchos países del norte de Europa no tienen plantas es decir el gas de América viene licuado y una de en Texas se ha incendiado esto que decía ahora Bernat y esto va a traer problemas de suministro el gas se licúa para que quepa en los barcos porque quepa mucho más gas vale muy bien entonces cuando llega a Europa hay que regasificar para meterlo en los en los conductos de gas bueno pues España está muy bien dotada de plantas de regasificación mucho mejor que otros países de Europa bueno contando esto es una ventaja tienes un ase en la mano cuando se corta el gas de Rusia o hay que o hay que incrementar las las sanciones a Rusia y después tienes que el gas de Argelia pues ya prácticamente pasa por España pero es que pasará por Italia Totalmente y hay una planta es que vamos a ver y en un año o dos las plantas de regasificación los grandes puertos del norte de Europa se van a llenar de plantas de regasificación pues nosotros tenemos Xavi y a la papelera no se entiende no me acuerdo cómo se llama pero en Agas creo que tiene una planta todavía en Asturias una de las mayores plantas europeas de regasificación que no se ha puesto en marcha porque hay unos papeles que no les dan los permisos porque no sé quién de ahí está boicoteando o está paralizando digamos los permisos medioambientales y tal nosotros esas grandes instalaciones que tú dices que están pues hay algunas que todavía deberían haber estado puestas en marcha hace dos años y no lo están inflación no digo que lo que comentaba antes Juan efectivamente es que encima este es un gobierno que se ha caracterizado por no mojarse en temas internacionales la política exterior aquí lo hemos comentado otra vez la tenía externalizada nada lo que dijera la Unión Europea y no se mojaba en nada y para dos decisiones que toma en solitario fíjate la que la que la que ha montado Sánchez porque ahí siempre hemos preguntado bueno nosotros estamos a favor o en contra de esto incluso en temas de Latinoamérica una región tan cercana a nosotros y si veis no se ha pronunciado absolutamente pero cómo vamos a ir cómo vamos a tener una política sobre Latinoamérica si el gobierno tienes la parte socialista que supuestamente está a favor de las alianzas como la OTAN y la parte de Podemos que está a favor de los que boicotean la reunión de las Américas de Maduro el argentino etcétera cómo va a tener este gobierno una política respecto de Iberoamérica cuál la de la parte de Podemos o la de la parte de o la parte en teoría de Pedro Sánchez y Alvarez reuniéndose hace una semana con miembros de la asamblea supuestamente no reconocida venezolano del gobierno no venezolano dándole el voto de institucionalidad suficiente o sea una tras otra y es que parece que los motivos no los terminamos cuando iba Pablo Iglesias con el rey se reunía con la oposición es que es que yo estoy de acuerdo con Alejandro esta vez parece España no debe permitirse eso o sea pongan ustedes de verdad otro presidente y además es que yo le garantizo que no habrá él no vamos a mover cambien ustedes al señor Pedro Sánchez pongan otro ahora Chávez Chávez anda por Argelia aplaudiendo Maduro 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 Chávez anda por todas partes de Sáhara bueno si es que están en línea con una parte del gobierno español y bueno vicepresidentes del gobierno español Iglesias también estará por allí aconsejando aconsejando más y para que no parezca que atacamos que no parezca que atacamos solo al gobierno voy a voy a criticar a Fijo al respecto pero oye con dureza con dureza con la puesta de sol de bueno aparte aparte de que son cosas que estos la gente no puede salir de ello tienen que estudiarlo más porque tal no yo ayer hice unas declaraciones que no me parecen acertadas es decir habló Fijo respecto a la crisis de Argelia diciendo un llamamiento al gobierno de Argelia que por favor que no traten a España como a Pedro Sánchez que Pedro Sánchez no representa a los españoles esto que significa ese discurso no significa absolutamente nada por desgracia Pedro Sánchez si representa a los españoles es el presidente del gobierno y usted no tiene que estar haciendo esos discursos que suenan más a ideas de Casado de la época anterior estas frases huecas y tal de deslegitimación del gobierno no no es el gobierno y lo que usted tiene que hacer es trabajar para echar a ese gobierno y sobre todo fiscalizarlo porque la tarea de la oposición más allá de decir frases y tal es fiscalizar el gobierno y si realmente parece que hay un consenso cada vez creciente de que aquí hay una la bestia negra de este gobierno y el Watergate o el punto que puede romper está en la gestión geopolítica con Marruecos y en lo que se sabe del presidente lo que no se sabe y se ha espiado y no se ha espiado es no puedes estar diciendo cosas de no por favor Argelia no usted tiene que emprender una acción dura de fiscalización e incluso llegar a presentar una moción de censura si así se considera contra el presidente del gobierno lo que no puedes decir es que eso sigue así y luego tender la mano no no si está pasando esto es que hay una cosa muy grave y es ahí donde tienen que poner todos los focos y dejes estar de si representa más o menos ha citado a Casado y he recordado que esta semana en el cara a cara que tuvieron Sánchez y Feijo veía no sé si observaste como Sánchez está mutando en Casado porque al final emplea ya su misma táctica mezcla todos los temas en Barulla él empieza con la corrupción con la violencia con la violencia machista con la renovación del poder judicial que era lo que hacía Casado cuando estaba en la oposición que le pedíamos concreción y mezclaba siete temas distintos que bueno que es un síntoma la verdad que agrava aún más todavía el todo y Arrimadas decía usted me está insultando ya no sabe lo que sí, sí que me ha insultado mucho está un poco está un poco fuera de de sí pero en todo caso Pedro Sánchez se ha puesto digamos en la peor de las posiciones para encajar el golpe de las elecciones andaluzas totalmente claro ahora está está ya contra las cuerdas y bueno la que le va a caer venga oye cinco minutos sobre Andalucía ya está pero por bueno seguro un rato venga Andalucía rápidamente bueno algún análisis algún dato no esto se colará en el debate lógicamente que va a marcar y un poco también puede evitar pues todos estos movimientos que se den con una convocatoria electoral a una semana pues todo el mundo va a medir aquí mucho los pasos a dar y seguro que aplazan algunas decisiones esperando a que el domingo se celebren las elecciones Juanma Moreno Bonilla que hasta ahora ha demostrado bueno que quiere que el partido acabe cuanto antes que el árbitro pite ya porque no quiere encajar ningún gol bueno creo que aquí va a recibir un empujón porque se va a trasladar el debate a esta crisis y va a ver cómo pasan los días y falta menos sin romper absolutamente nada para que los resultados se mantengan como espera Inflación Alejandro no pares pues sigo bueno con bastante preocupación porque todos los datos que se han revisado esta semana el Banco Mundial OCDE el Banco Central Europeo ayer pues han disparado las previsiones están equivocados según el gobierno sí está preparando un plan estratégico nacional que va a ser la leche se van a acordar estos del día en que avisaron y es muy preocupante y sobre todo ya la subida de tipos que se esperaba que anunció como anunció ayer el Banco Central Europeo pues preocupante porque bueno si la situación está así para qué esperar a julio podían haber subido ya en esta reunión los tipos pero yo creo que tienen miedo porque sabe el impacto tan negativo que va a tener en numerosa economía europea principalmente la española y la italiana y la griega ya se está hablando de fragmentación de que se vuelvan a disparar las primas de riesgo y dice que tiene munición el BC pero tampoco explica muy bien y yo creo que esa preocupación hace que de este paso pero sin un convencimiento claro de que va a ser lo positivo que esperan para frenar una inflación que se muestra imparable porque hay un plan extraordinario del gobierno para frenar la inflación pues el plan va a ser renovar las medidas anticrisis que ya vemos cuando vamos a los surtidores de gasolina el efecto que tiene ahora mismo está la gasolina ya y además lo publicamos los primeros en economía digital hace una semana está más cara ya con el descuento del gobierno que antes cuando se pusieron en marcha dos productos el aceite ha subido un 45% el aceite la leche un 16% y en todo caso en Francia lo miré la semana pasada la inflación era la mitad que en España por eso entiendo que un gobierno que estuviera por eso entiendo que un gobierno que estuviera en la realidad diría oye tenemos un problema de inflación convocaría pues el consejo de sabios o tal oye al banco de España tal oye hay que hacer algo y encontrar una comisión medidas extraordinarias para cómo frenamos el golpe porque es que aún me resuenan en los oídos las palabras de Nadia Calviño me parece hace unos meses diciendo que era un fenómeno pasajero 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 de momento nos vamos al verano que normalmente es una época inflacionista por la llegada de turistas y por lo tanto pasajero como poco va a durar un año desde que tuvimos los primeros atisbos de una inflación desbocada e insisto no tiene nada hay una parte que evidentemente tiene que ver con la guerra pero no solo con la guerra la inflación subyacente sin alimentos frescos ni energía ni no sé qué más está en el 5% y que antes de la guerra ya estaba disparada en España la inflación que se tenían que haber movido yo al ver estas previsiones pienso bueno otro enemigo del gobierno otro es la lista negra que pone otro que como decía Juan están equivocados pero es que están doblando las previsiones de inflación y cuando y cuando ya está organismo hacen esa esa previsión es que el panorama va a tardar muchísimo en reconducirse porque ya no solo porque las previsiones se acuerdan y para 2023 ya la ponían casi en un 2% y de eso ya nada que ya hasta 2023 se prevé una inflación muy alta debería anunciar una revisión presupuestaria es que el cuadro macroeconómico en el que usted sustentó estos presupuestos es mentira no existe es decir por tanto usted con qué partida se está gobernando tómele el toro por los cuernos y luego todo eso de verdad quedará muy anti Sánchez pero cuando eso ves además el mensaje es que este gobierno está luchando este gobierno es el que protege a las clases más desfavorecidas o tomas unas medidas que al día siguiente ya están absolutamente sobrepasadas y diga dejo usted de hacer demagogia y trabaje en la dirección que debe trabajar porque es que es pura demagogia porque sabéis quiénes son los sectores más castigados por la inflación pues evidentemente las clases más desfavorecidas son las que están en los productos de la cesta de la compra los que más consumen sus productos los que más gastan proporcionalmente de su gasto total en los productos que más están subiendo con la inflación por lo tanto los que están en la subsistencia y poco más son los más perjudicados los pensionistas pero cuánto vas a subir las pensiones este año pero cuánto las vas a subir a los pensionistas qué vas a subir un 5 un 4 un 3 hay que insistir yo creo en este tema es decir la inflación en Francia a la mitad con Macron con doble proceso electoral repartiendo millones de euros como no se había visto en Francia a todos los posibles votantes vengan de un sitio vengan de otro y tal que no sean los suyos ya de la Francia en marcha y está a la mitad de inflación bueno que parecía que España pues iba a ser el país que mejor bueno primero el que el que más ha palizado salió de la de la crisis de la pandemia pero después iba a ser el que se iba a recuperar más deprisa no sé qué y tal y cual pues de eso nada y cada vez menos otra de las frases que también me resuenan en los oídos continuamente vamos a salir más rápido de la oposición que debe fiscalizar otra cosa que en otros países hacen y aquí no es decir lo que ellos harían aquí nadie dice lo que haría en lugar de Pedro Sánchez o en lugar de Nadia Calviño o en lugar del Ministro de Asuntos Exteriores esto es muy importante esto esto sí que es digamos contraste de ideas de propuestas de pareceres de vías de alternativas pero aquí la política va por otros derroteros bueno usted señor Feijó ¿qué haría? no no pero lo ha dicho Feijó yo creo que ahí sí que hay una Feijó sí que lo ha dicho no no Feijó lo ha dicho y además le ha puesto cifras en el Senado usted está ingresando de más por la inflación en el Estado tantos miles de millones devuélvase a los ciudadanos que lo necesitan es decir y haga que sea neutro para todos pero no se beneficie en los ingresos del Estado de la inflación mientras mantenga la situación ahí fijo pero otras cosas pero tiene el foco puesto no no ¿qué haría para atajar la inflación? pues esperar que las medidas de Cristín Lagarde hagan efecto y si no pues mala suerte ahí están yo creo que todos y otra cuestión que que bueno que ayer quedó también difuminada por toda la crisis de Argelia es el debate que hubo para la aprobación de los planes de pensiones de empleo que fue un auténtico disparate pero es que ya a los niveles que puede llegar este gobierno y sus socios es que dice pero bueno ¿cómo pudo pasar esto ayer? ¿esto lo apruebo? ¿restifico? ¿quito? ¿querían de esto para las cotizaciones máximas? bueno ¿para qué están los agentes sociales? aquí aquí te pide uno una cosa como pidió Bildu me parece muy bien vamos a subir un 15% si quiere esto las pensiones y lo sube aquí no se negocia nada aquí está un mercado persa que dependiendo de la votación si estás convencido de que eso hay que subirlo pues súbelo tú no espera que te lo diga Bildu y sin contar con nadie subo si hay que quitar esto lo doy también pero esto que hay ¿dónde están los sindicatos? ¿dónde están los empresarios? ¿dónde está el pacto de Toledo? ¿dónde están? sí lo de las pensiones se han un lío además la propia de Podemos se confundió primero diciendo no, no hemos acordado que destopar las pensiones máximas que vamos a dar la prestación y luego no, no que no no es que se vaya a dar más pensiones sino que vamos a destopar la cotización para recaudar más ah bueno pero tampoco eso tal es que no sabía ni que estaban votando pero eso no saben no saben había una señora ahí de Podemos que no sé que yo no le he visto negociar y mientras la otra señora Yolanda Díaz está con el proceso de escucha pues estaba esta señora diciendo que sin tener ni idea de lo que estaba hablando entonces ¿cómo puede ser en un momento de debilidad de crisis total que hay un debate sobre si las pensiones vamos a pagar más por las pensiones vamos a cobrar más por las pensiones que es el tema capital y estamos aquí todavía que bueno a golpe de lo que dice la señora de Podemos ah no que me he equivocado el otro que no que no hemos pactado que retira tal y build una pacta es que es un cachondeo esto ¿no? entonces ¿qué hace el gobierno que decíais esto ¿no? con lo de oye que sube la inflación en sí el gobierno tiene una medida muy clara y es la que más le importa que es batallar para que el INE cambie los criterios de cómo calcular la inflación y eso es su guerra no es que se calcula mal porque está desfasado y tal no sé qué vale pues primero tal sale luego dice oiga que está queriendo está poniendo medidas que no sirven y te advierte el Banco de España que hay que eliminar tal que hace el gobierno para responder a eso pues decir que el Banco de España es el demonio y que hay que luchar para que el Banco de España no opine es decir lo que hace el gobierno para atajar estos problemas es atacar y silenciar las instituciones del país ¿no? y eso es lo que eso es lo que se está moviendo yo te voy a decir dos ideas tú que has pedido a la oposición yo que estoy en la oposición a este gobierno la oposición mía del partido de Juan García en la oposición te voy a decir dos muy claras que haría para parar la inflación un pacto de rentas no para parar la inflación perdón pero para frenar de alguna forma en la medida de lo posible bajar a algunas décimas algún punto de la inflación un pacto de rentas fundamental dos para frenar la erosión o los efectos de una inflación que quizá en algunos elementos obviamente no puedo controlar reducir rapidísimo todo lo rápido que pueda la deuda pública de España reducir la deuda es decir te he dicho dos medidas que además son urgentes las dos las ha pedido creo que alguien le ha dicho creo que no sé si el presidente del partido popular europeo o quien señor Sánchez tiene algún plan fiscal porque es que se va a enfrentar usted a una inflación desbocada con una subida de tipos si con un país endeudado hasta las trancas bueno ya veremos al final tienes que ir a pedir dinero y si vas a pedir dinero usted ya debe mucho a mí o me da esto o me da estos intereses o yo no entro ahí y eso es la prima de riesgo que vamos a tener que pagar porque estamos con diferencia con Italia creo que Italia está un poco más endeudada que España un poco más pero debe ser el segundo país pero la productividad de Italia es mucho más alta que la española y además la deuda italiana está en buena parte en manos de italianos efectivamente por lo tanto está ligado al ciclo la española está afuera está afuera pues fíjate dos medidas no muy sencillitas pero que ya están además sobre la mesa que tampoco hay que inventarse gran cosa por favor tarados sois unos tarados perdonad esa evidentemente no yo creo que hay un tarado hace tiempo y que me denuncie si quiere que se vio pero estaba bien las gracias sobre todo los independentistas catalanes cuando tiraba la máquina de fotocopiar o no sé qué para echársela o la enseñaba así en el congreso para criticar no sé si era alguien del PP o era alguien del del Partido Socialista creo que entonces gobernaba el PP muchos nos escandalizamos nos escandalizamos amargamente de que llegaran esos modos a la política española amargamente la situación realmente me refiero a Gabriel Rufián y sus modos ya de guiñol porque el mismo Rufián que fue el que con el famoso truit de las 30 monedas de plata que el señor Puigdemont se estaba vendiendo a Cataluña al no declarar la independencia de manera inmediata y fulminante y no sé qué y ahora le dice lo que le dice por haberle es tarado por haber creído que se podía declarar la independencia no, no, no no es por otra cosa que le dice tarado porque me hiciste caso eres un tarado bueno entonces tú yo creo que a la Rufián tiene los días contados por no por otra cosa sino porque Esquerra Republicana quiere pasar por un partido serio por un partido responsable porque quiere quitarse la espina de haber de haberse cargado el tema de la ampliación del aeropuerto porque claro esto de guiñol entran todos porque los mismos que financiaron y apoyaron a Manuel Valls para que hiciera alcaldesa la Colau que es la principal ariete contra la ampliación del aeropuerto estos que pagaron a Manuel Valls 100% 1000% quieren que se amplíe el aeropuerto y que cualquier otra inversión que sea importante para la economía de Cataluña y de España pues bueno han financiado esto ahora Esquerra Republicana y después está la nueva convergencia que se llama Isurs percat sin Puigdemont bueno estos ahora están diciendo perdonar pero nosotros somos los de Jordi Turull somos tan serios como los de convergencia no como esos abenedizos de Esquerra Republicana y en este panorama el que primero que sobra es Rufián ¿no? necesitan alguien necesita un Roca en Madrid o un aunque sean pequeñito porque Roca era un gigante de la política pero algo digamos algo parecido a Roca que lo contrario es Rufián alguien que vaya que sepa ir por los despachos que sepa negociar que tal y sepa callar cuando conviene que es casi siempre en estas circunstancias bueno por lo tanto yo creo que aquí se acaba Puigdemont ya se acabó se acaba Rufián y vamos a ver esta competencia quien la gana de entrar en el ruedo tranquilamente con las astas como se diría limadas no como decían recortadas a ver esta competencia entre Jules Parcati y Esquerra Republicana a ver quien entra en el ruedo más más mansamente yo creo que estamos en este panorama ahora por lo menos nos ponemos a la misma altura de los independentistas ¿no? porque antes era Torral que decía que los españoles éramos bestias taradas ¿no? ahora parece que todos estamos se ha expandido se ha expandido pero es verdad que Rufián al final se está convirtiendo en una caricatura ¿no? que es que ya vamos siempre ha sido siempre ha sido un caricato ha sido un hombre sin apenas formación siempre ha sido lo que pasa es que mandaban el payaso a Madrid a reír y a ridiculizar porque su principal ganancia cuando ellos creen que realmente han ganado los duros es cuando consiguen erosionar de alguna forma las instituciones españolas entonces han mandado el payaso a Madrid es decir me diga lo que quiera el señor Rufián es el que ha hecho las mayores payasadas en Madrid cuando ya les ha cansado ya no les sirve pues ahora lo quieren poner de alcalde de Santa Coloma de Gramanet que es una población muy importante y muy querida por mí pero claro perdona que el jefe de la oposición sí, sí exacto pues no alcalde porque Santa Coloma de Gramanet es un feudo socialista esta semana le preguntaba en el congreso por la sentencia del 25% del catalán del castellano en Cataluña y no lo siento no entiendo castellano no puedo responder y no respondió al periodista y estuvo ahí cinco minutos diciendo que esa lengua no la conozco no sé qué me pregunta una situación pero esto el congreso es una demostración de que la inmersión lingüística en Cataluña no ha funcionado porque hay gente que sale sin saber hablar del castellano es un fracaso lo ha dicho el señor Rufián el diputado de Esquerra Republicana en el congreso y bueno a ver es que yo lo vi el episodio también es un escándalo pero sobre todo porque la política en el congreso está tan desvirtuada ya está el cachondeo las ruedas de prensa estas que es que ya es que no tienen ningún interés van unos y otros a divertirse y tal y yo aquí sí que yo estoy un poco en desacuerdo en lo que habéis dicho vosotros es decir en la figura de Rufián aunque es una persona que está que está ya amortizada parece porque le pesa aquello de yo solo estaré 18 meses ni un minuto más o hasta que declaramos la independencia también la ha colado dijo que no repetía pero luego pero si las bases me lo piden si me aclaman pero yo creo que Rufián ha hecho una labor que es muy muy bien valorada en ese blanqueamiento de Esquerra post Prusés porque en la percepción de las del votante de las nuevas generaciones de izquierdas y tal Rufián cae bien les gusta porque Rufián va con ese rollo de la broma parece que sea más de Podemos que de Esquerra hace su guerra es contra la ultraderecha y en esa figura que tiene Rufián es difícil oírle reclamar la independencia de Cataluña o valores nacionalistas y en esa línea le ha servido perfectamente al gobierno y seguramente quizás a las intenciones de Esquerra en algún área para limpiar toda imagen de supremacismo o de nacionalismo de Esquerra que evidentemente es exactamente el mismo que tenía Jens Percat o que tienen los otros en sus foros más internos y yo creo que ese es el papel que ha jugado Rufián y que ha servido perfectamente no sé si seguirá en el congreso o no seguirá pero yo creo que para esas alianzas Sánchez Podemos confluencias Junqueras que Junqueras es el que está detrás de todo esto porque no lo vemos pero sigue trabajando a tutiplén vamos y cuando Rufián es su ahijado es decir que cuando él dice esto no es que Junqueras escandalice seguramente le aplaudirá y él ha servido como un engranaje para esta nueva imagen de Esquerra que yo a veces veo en la gente que conozco gente joven que son claramente de izquierdas y dice a mí me encanta Rufián lo que dice pero tú sabes que es un partido independentista que acaba de votar tal no no eso no me gusta pero Rufián sí que es muy bueno diciendo esto pero Bernat yo estoy de acuerdo contigo solo con una salvedad que la mayoría de los que le gusta Rufián no han votado ni votarán independentista y claro entonces pero a Pedro Sánchez que la mayoría no y en todo caso la estrategia ha cambiado porque ahora después del congreso de Juntspercat que vuelve a ser la nueva convergencia con Laura Borràs de adorno descalificado encima por tiempo las alarmas en Esquerra se han descendido porque mientras Juntspercat estaba por la confrontación por la pues volveremos a empezar no nos rendiremos etcétera bueno pues oye pues este panorama pues nosotros estamos tranquilos tenemos mucho campo para correr tenemos mucho margen para equivocarnos pero es que ahora han entrado en competencia directa con nosotros para digamos la etapa después de posproces para para que las aguas vuelvan a su cauce para el neopujolismo otra vez no sé qué ahora tienen una competencia una competencia muy acreditada con un tipo delante Turull que sabe lo que hace en este sentido bueno sobran rufianes sobran proclamas sobran mesas fantasma sobra todo y la competencia es por el pragmatismo que yo creo que esto en general y sobre todo visto de Madrid es bueno es un chollazo ¿no? porque ya ¿quién quiere enfrentarse al Estado? pues nadie ¿quién proclama que se enfrentará aunque sepa que no se enfrentará? pues ya nadie ni siquiera la CUP bueno pues entonces Esquerra Republicana culito perdón pero culito estrecho y sin margen porque viene el neoconvergente resucitado que ese es lo peligroso no el puigdemontista sino el neopujolista este es el peligroso para Junqueras muy bien pues a mí no me extraña si a la juventud en su momento le gustó el punk porque no le va a gustar Rufián ahora siempre ha habido gustos para todos gracias queridos amigos a Bernat García Alejandro Ramírez y a Xavi Brudesala nosotros lo dejamos aquí salvo que usted nos esté siguiendo exclusivamente por audio que entonces nos va a tener lo que aguantar porque ya verá como les gusta dos minutitos más gracias hasta luego